bienvenidos a un nuevo vídeo en toys in the box el día de hoy regresamos a pad of titans para iniciar nuestra aventura junto a una pequeña t-rex como les había comentado queríamos hacer una serie acerca de estos depredadores y todo su desarrollo hasta convertirse en un gigante depredador así que vamos a iniciar con un gameplay planeaba que fueran directos pero como ahorita los servidores de pad of titans y alderon game sigue comentando que tienen algunos problemas con el juego pues para no arriesgarnos de que nos esté sacando de los servidores y tengamos que estar pues haciendo cortes y esperando en un directo vamos a iniciar con un gameplay y pues pueden ver que ya tenemos aquí a una pequeña t-rex estamos justamente en la zona de anidación que prácticamente sirve como tutorial así que vamos a empezar viendo que tenemos por acá usa los controles de entrada para mover tu criatura esprinta o salta y agota tu resistencia para continuar ok toca el botón de descanso y tocamos botón de descanso ahí está movimiento preciso este era una cosa que no habíamos visto en el primer directo que ya se encuentra disponible en el canal y es que si podemos hacer como un movimiento preciso apretando el gatillo izquierdo recuerden que estamos jugando en su versión de xbox así que pues los controles son un poco diferentes en cuanto a lo que vimos en empecé pero en general es el mismo principio así que pues vamos a empezar con este tutorial prácticamente son el mismo sistema del mismo gameplay alimentarnos comer pueden ver que estamos cumpliendo misiones aquí llegan más jugadores es esta es como una zona de anidación entonces es como una zona libre de de peligro ahora vamos a ir a beber este es el tutorial que se incorporó en una de las recientes actualizaciones que prácticamente te enseña cómo jugar y cómo utilizar a tu criatura prehistórica es muy interesante sobre todo para los que son nuevos en el videojuego así que pues es esencial saber cómo jugar y conocer todos los comandos disponibles para el dinosaurio aquí tenemos la rueda de llamadas a ver aquí tenemos algunos espinos estos espinos están muy muy bonitos y pueden ver que desde pequeños ya hay una diferencia de tamaño bastante considerable esos me gustaron bastante es el patrón no lo había visto pero está muy muy bonito ahora vamos a ir de este lado no me aparece utilice el botón ah ya vi es que no era aquí primero hay que ir allá adelante justo aquí recogemos esta a manita y nos venimos para acá justo a dejarla ahí está vamos a ir al personaje eso es lo que les había mostrado durante el directo prácticamente el las skins las habilidades y todo lo que podemos personalizar de nuestro t-rex aquí tenemos la asignación de nuestras habilidades el crecimiento actual de nuestra criatura como vamos prácticamente conociendo y abriendo todo nuestro árbol de habilidades y de desarrollo de personaje también tenemos las misiones en el menú de misiones en el menú de misiones te muestran todas las misiones activas y te permite rastrearlas así que ahí la tenemos perfecto perfecto envía invitaciones grupales a través del menú social si así lo desea ahí está ahí está nuestro buen amigo Onurb saludos Onurb y listo prácticamente ahí está nuestro tutorial para iniciar nuestra aventura como un t-rex vean nada más esta bonita hembra algo curioso y es que justamente antes de empezar a grabar me di cuenta que había un bug en cuanto al color del dinosaurio entonces por ejemplo la primera vez que había empezado como a probar todo este sistema de crecimiento y demás en el rex había visto que a pesar de que había escogido una hembra y a pesar de que le había asignado los colores de una hembra el dinosaurio salía verde en su estado juvenil entonces estuvo muy extraño nunca supe por qué así que lo borré para que pudiéramos iniciar de cero y pues que se arreglara este bug pero fue un bug bastante curioso la verdad nunca supe por qué si a alguien más le pasó algo similar déjenlo en la sección de comentarios porque la verdad si estuvo muy curioso que nuestro rex a pesar de ser hembra y a pesar de tener los colores de... bueno el patrón de colores marrón que vemos actualmente la cría que aparecía en pantalla era verde entonces fue muy muy curioso y pues bueno ya que estamos aquí ya somos un t-rex prácticamente libre ya spawníamos ahora sí en el mundo así que somos nosotros contra el mundo dice embalse del pantano encontrar la ubicación embalse del pantano caza bichos mata tres paleozaniwa encuentra la cueva hogar y encuentra el waystone ok prácticamente son estas misiones que ya conocíamos de cacería de completar ciertos objetivos o locaciones y demás entonces pues obviamente con esto vamos a ir juntando puntos y moneditas como ya lo había explicado previamente para ir subiendo de nivel ir desbloqueando otras habilidades y sobre todo skins de nuestro t-rex me ha gustado mucho como se ve este dinosaurio ya he visto que mucha gente lo está disfrutando bastante este juego aunque también por ahí como lo mencioné en el inicio del gameplay pues todavía siguen habiendo algunos problemas entonces esperemos que Alderion Games los pueda solucionar porque es un juego bastante bueno y sobre todo para disfrutar con amigos y pues si está un poco complicado que te estés sacando de los servidores ahí leí comentarios que el mayor de los problemas era ese justamente iniciar sesión y que te botaba de los servidores aun cuando ya habías entrado yo lo máximo que presenté fue que se quedaba cargando era lo único que me pasó entré al servidor y se quedó cargando eternamente nunca pude loguearme como tal y que también pues perdí por ahí un dinosaurio que ya había creado lo creé, se empezó a guardar para entrar en el server y a la hora de que pues bueno como que crashó me volví a meter y se perdió totalmente ese dinosaurio me gustaría que los... pues todas estas criaturas aparte de estar recluidas en una madriguera me gustaría poder ubicar dinosaurios de forma más natural ahí está me gustaría poder encontrar dinosaurios de forma más natural en el videojuego o sea que estén vagando que estén... que haya manadas que es algo que la verdad sí tengo que aplaudirle a The Isle que han incorporado este sistema de inteligencia artificial en donde pues ya spawnean jabalís spawnean otros dinosaurios y eso está cool digo también es un sistema complejo que también les ha costado mucho pues mantener equilibrado porque tanto la inteligencia artificial puede ser una presa como puede ser un depredador entonces pues obviamente siempre hay que hay un problema ahí para mantener el equilibrio entonces pues bueno yo les sugeriría a Alderone Games que implementaran algo similar aquí en este juego porque se sentiría un poquito más vivo la verdad es que sí me gustaría ver un poquito más de actividad ahorita de hecho no vi cuántos somos en este server pero vamos a ver según esto no sé no aparece a ver lista de jugadores no dice exactamente 64 al menos es lo que estoy viendo hay al menos 64 jugadores en este servidor y pues era otra parte que queríamos probar y por mientras va bien recuerden que normalmente en la versión de PC que era la que habíamos probado pues las anteriores veces si había un problema a la hora de encontrar jugadores y me refiero a que en cuanto te acercabas a un jugador o un grupo de jugadores sobre todo empezaba el lag brutal que eso pues bueno tiene más que ver con nuestra propia conexión de internet entonces nuestra red local no tanto con el juego pero bueno si era un poco perceptible que también influyen un poco los los servidores ¿verdad? ok ahí nos estamos alimentando todo esto nos va a ayudar a crecer más rápidamente y ya se está haciendo de noche así que nada más hay que tener cuidado con los depredadores ahorita lo van a ver mucho más nítido a comparación del directo que hicimos en el día de lanzamiento para consolas eso es pues bueno una característica de YouTube que es un poco criticada por los streamers que pixelea mucho cuando hay un contraste de iluminación algo marcado si por ejemplo en esta a estas alturas ya habría ahí una un pixeleo un poco más marcado aquí como lo estamos grabando en gameplay en HD pues lo van a ver más fluido más bonito al igual que otros gameplays que hemos estado trayendo al canal como Stray que también los invito a que lo chequen es una serie de un gatito en un mundo devastado por la humanidad así que váyanlo a ver y pues bueno la verdad es que si se logra ver una diferencia notable también de aquí de este videojuego de Path of Titans tenemos un gameplay de un amargasaurus entonces este allá va pero este no es el que tenemos que cazar entonces este también en este gameplay que lo grabamos este gameplay en PC también se ve espectacular como les bueno más bien les repito esta versión de consolas se ve muy muy bien está pues sí a la altura de la versión de PC en unas stats de High y sobre todo pues bueno al menos en consolas de nueva generación están optimizadas para Xbox Series X y según yo también para Playstation entonces pues la verdad es que se tiene se tiene un videojuego con una calidad gráfica bastante sobresaliente y para todos aquellos que quieran conocer este videojuego hay una prueba ya ahorita los servidores están un poquito más estables entonces pueden bajar la prueba para Playstation y para Xbox de una hora pueden jugar simplemente una hora pero es totalmente gratis así que pueden darle una probada al juego recuerden que es una versión preliminar no está terminado va a seguir en desarrollo entonces pues solamente tengan en cuenta esa parte y pues si quieren comprar el juego ya saben que hay dos versiones con precio entonces pues ya será decisión de cada quien vamos a ver si aquí nos sale otro de la misión que tenemos que cumplir porque tenemos que cazar tres paleosaniwas paleo paleosaniwa que nombre más curioso pero no es este bueno ya que está anocheciendo creo que nos vamos a quedar cerca de este lago esperar un poco a que a que vuelva a salir el sol y nos seguiremos moviendo más adelante para seguir explorando porque tenemos que llegar a tenemos que encontrar una cueva hogar tenemos que encontrar la ubicación embalse de pantano eso si no sé dónde está pero seguramente estará más hacia abajo nosotros estamos acá allá se ve más verde así que yo supongo que para allá serían los pantanos pero por mientras ya que nos está agarrando la noche y tenemos agua y comida vamos a resguardarnos en este tronco para descansar y así ahorrar energía y que no nos vayan a depredar porque pues a pesar de que no perdemos todo el avance como en The Isles si nos comen pues no no queremos reducir tanto nuestro progreso de personaje de hecho vamos a ver se supone que ya no somos una cría ya estamos en estado juvenil todavía falta para convertirnos en adolescente luego subadulto y adulto así que pues bueno tenemos todavía un rato que que recorrer en este en esta aventura jurásica y al final nos vamos a ver como este ah por cierto en esta ocasión escogimos la versión rechonchita del T-Rex la versión Tyrannosaurus Rex justamente entonces pues bueno me ha agradado vamos a probarla tal vez también eso difiera la coloración de la cría pero bueno vamos a descansar mientras ahora sí hay que empezar a estar atentos pueden ver ahí de repente un pequeño lagueo lo que tal vez significa que por ahí hay algún dino otro jugador por ahí explorando así que hay que mantenernos atentos pero en general se mantiene bastante estable el juego muy muy estable muy muy bonito vamos a tomar agua porque también es importante mantenernos hidratados de hecho hay una una madriguera aquí enfrente así que también vamos a descansar un poco y así ir un poco preparados para la cacería vamos a esperar aquí nos vamos a sentar aquí vamos a descansar totalmente vamos a dormirnos así también pasamos desapercibidos parecemos que somos una piedra no se ve nadie por ahí así que estamos bien otra cosa que no sé si soy yo nada más o me quedé traumado por las experiencias previas pero creo que ahora los días duran más y eso se agradece bastante porque en The Isle y en Path of Titans me pasaba mucho que el 90% de las transmisiones que hacíamos eran de noche y eso la verdad pues no está cool porque aparte de que no se logra apreciar bien el dinosaurio pues también no se logra apreciar bien el ambiente y pues la verdad es que Alderion Games ha hecho un buen trabajo en este mapa como para no disfrutarlo aunque ya tenemos energía suficiente vamos a cazar ok tenemos lag lo que significa que probablemente si haya más jugadores cerca vamos al de ahí es otra de esos como uy ¿dónde se fue? allá va como de esos tlacuaches prehistóricos vuelvo acá ese sí lo necesitamos cazar porque el anterior no nos brindó tanta proteína y nutrientes como nos hubiera gustado así que este sí lo tenemos que cazar regresa aquí ven acá ven acá ven acá te tengo muchacho te tengo ya te tengo te estoy saboreando ven acá tlacuachito ahí estás sí tenemos lag debe de haber más gente por acá bueno hay que comer hay que nutrirnos lo que podamos y hay que estar atentos para que no nos vayan a sorprender ahí está nos subió mucho más esta zona también me gustó mucho este laguito que desemboca en un bueno más bien este riachuelo que desemboca en un lago me agradó bastante se ve muy bonito y aparte estamos rodeados de montañas y vegetación así que eso hace que seamos más bueno pasamos más desapercibidos eso está cool entrega tres ramas vamos a completar esa misión aprovechando para que nos sigan dando más puntos solo hay que primero encontrarlas siento que por aquí hay alguien aquí hay ramas agárralas compa como que no las puedo agarrar voy a intentar otra vez ah son raíces lo sabía ahí hay otro T-Rex nos encontramos con un T-Rex parece un poco más grande que nosotros pues bueno nos hicimos cuate de este T-Rex ahora no me vayas a morder compa tenemos una edad muy similar aunque se ve un poco más grande él lo sabía les dije que había alguien más si algo he aprendido de este tipo de juegos es que cuando hay lag cerca significa que hay otros jugadores no sé no sé que esté él haciendo de misiones o así pero pues vamos a tratar de acompañarlo protegernos ah le está agarrando de esos recoger piñas a ver vamos a ayudarle a su mecha recolecta 125 piñas bueno vamos a ayudarle a este compa de una vez vean qué bonito qué bonito estamos creando ahí una una alianza con otro Rex lo voy a agregar como amigo voy a ver cómo se llama quedamos que a ver grupo ok ya lo agregue como amigo así que ahí lo voy a dejar y vamos a seguir ayudando a recoger piñas y también o sea son piñas y ramas mira a quien lo viera ese ese compa creo que ya hay ramas sin querer queriendo encontramos ah no son raíces de estas bueno de estas tenemos nuestra propia misión así que vamos una vez vamos a dejarlo de acá ahí está se me olvida que podemos dar el giro más delicadamente vamos a llevar estos tronquitos para allá aquí tenemos raíces vamos a de una vez a dejar esto para ayudarle a nuestro compa ahí está perfectísimo aunque no se lo vayan a devorar por favor ahí lo veo del otro lado del lago así que está bien nos podemos prácticamente convertir en los reyes de esta zona vamos a agarrar todas estas piñas ya llevamos 45 44 y ahí le van más raíces ahí está tenemos unas 15 raíces todavía más más subimos un poquito más ahora sí vamos a contribuir a la presa que está de este lado ahí hay más piñas para nuestra misión supongo que si la dejamos aquí basta ahí está ahí hay más piñas me preocupa un poco que se encuentre muy solo este lugar siento que puede ser bueno y puede ser malo bueno porque llegamos nosotros primero malo porque si algún depredador grande aparece pues solamente somos nosotros entonces o somos o somos este o soy yo ajá o soy yo o es él el que se convierte en una una presa vamos a terminar esta misión que nada más aquí tenemos más raíces muchas muchas raíces para nuestro compa espero que después de esto si no lo logramos terminar le quede mucho menos por terminar vamos a dejarlo de este lado ahí está recompensa 240 ven justamente completando ven cuántas monedas nos dieron 240 es lo que les decía no hay necesidad de que realmente gasten dinero en moneditas y demás lo pueden hacer pero también todo se puede adquirir en en forma de gameplay o sea en el juego entonces eso está cool de este lago mermante pues ya llevamos un poco más ya spawnaron más ahí va este rex a dejar sus ramitas entrega 10 ramas ahorita te ayudo compa déjame recolecto las piñas 12 de 50 le voy a llevar otra rama aquí de hecho hay bastantes ramitas ya nos vio ya vio que estamos completando la tarea también así que espero también se ponga patas a la obra porque va a ser mucho más sencillo de esta forma nos faltan dos ramas aquí creo que había más aquí está también se atoró parece que nuestras dos t-rex son hembras así que vamos a crecer bastante similares depende del patrón también de que haya escogido él ahí está 120 vamos a beber agua les digo este juego con todo y todo pues se disfruta más con amigos obviamente si estuviéramos aquí chateando o hablando haríamos también un mini podcast pero bueno en la experiencia también se puede disfrutar en solitario y pueden ver que vale la pena voy a alejar tantito ahí está ok es que la contribución de las piñas está cañoncísimo bueno nos dan una moneda por cada piña que recolectamos y ya llevamos la mitad así que nos van a dar otras 23 moneditas y vean nada más en este ratito llevamos 643 moneditas y de juvenil seguimos abajo pero pero ahí vamos ahí vamos les digo creo que también va a funcionar esta serie tanto en vivos como en gameplays creo que nos va a dar mucho chance es un camino largo de todas formas también pienso jugar yo detrás de bambalinas para que pues avancemos un poquito más rápido y no nos echemos 20 directos o 20 gameplays nada más en juvenil sino también vayamos viendo cómo se desarrolla en adulto en en adolescente obviamente cuando ya seamos adultos y seamos una monstruosidad pues ya será otra historia y tendremos que ir a cazar presas mucho más colosales pero por mientras con esto hay que conformarnos ya casi completamos la de las ramas ok ramas completado faltan piñas la mitad de las piñas parece que nuestro colega está cazando vamos a ver si le ayudamos a la cacería ah es de los que tenemos que matar estamos dos T-Rex en cacería no pues ya a mí ya se me cansó compa todo tuyo échale échale montón como rayos aguantó tanto supongo que tiene ya una mejora de de estamina bueno mientras él come yo recolecto piñas si lo habrá conseguido es que aparte de la presa se fue hacia arriba si lo agarro buen trabajo muchacho buen trabajo yo todavía tengo un poco el estómago lleno así que no hay tanto problema creo que por allá había algo no ese vato tiene mucha estamina o sea después de corretear a esa lagartija y luego ir cuesta abajo no se cansa espérame compadre sigue recolectando piñas voy a ver si yo puedo sacar ah miren ahí hay más piñas aparte ya nos faltan 15 piñitas para el objetivo vamos a ver si podemos molestar esto primero descansar un poco a lo mejor encontró una bueno él escogió una variante un poco más rápida se supone que la mía es la más equilibrada pero pero bueno se está preparando para cazar no porque corren hacia arriba ven acá que te quedes quieto que te voy a comer oh gracias órale nuestro compa gracias gracias vino al rescate vamos a decirle gracias ay ok creo que entendí el mensaje ándale entonces vamos a seguir recolectando piñas que ya cada vez sentimos más cerca él el objetivo ok nos faltan 26 raíces las piñas ya están piñas también faltan bueno a mí me faltan 7 5 4 3 2 1 ahí está ah me faltó no me faltó una piña rayos a ver hay que buscarla allá hay piñas ahora faltan raíces bueno a mí solamente me parecen que le faltan raíces así que vamos a terminar esto ok 4 4 raíces más en misión cumplida ahí está reunir raíces y ahora tenemos repara la presa entrega 10 ramas como vamos de crecimiento uy bien lento todavía somos juveniles pero creo que va bastante bien este hermano que nos encontramos la verdad es que nos ha hecho mucho paro a la hora de cazar y a la hora de por lo menos no sentirnos solos en esta aventura así que la verdad lo agradezco bastante me ha me ha encantado me ha encantado y también parece que está jugando en Xbox así que lo voy a agregar después para ver si podemos jugar más me ha agradado me ha agradado pero bueno Indobuxers hasta aquí vamos a dejar este gameplay de Path of Titans en el episodio número 1 de la vida de un T-Rex así que déjenme en la sección de comentarios que les parece esta serie y si quieren ver más capítulos sobre nuestra querida Rexy pues sobreviviendo en este ecosistema medio pantanoso boscoso junto a nuestro querido amigo que encontramos aquí ojalá que la próxima vez que iniciamos sesión pues se encuentre aquí con nosotros y nos acompañe en otra pequeña aventura con Rexy también hay que pues seguirle leveleando y creciendo un poco porque pues la verdad si nos falta bastante pueden ver que seguimos estando en juveniles el objetivo es ser adultos así que vamos a ir paso a pasito no olviden revisar nuestro contenido más reciente porque tenemos muchos unboxings videos de noticias gameplays y mucho más para ustedes cada semana así que no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse todo el contenido que estamos trayendo para ustedes día con día síganos en nuestras redes sociales y nos estaremos viendo en el siguiente video bye bye